Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que quizá es un tópico medio tabú para muchos porque la elección de la música no es un tema menor. La música o los efectos de sonido pueden mejorar o pueden arruinar completamente nuestro video. Ahora bien, la música tiene derechos de autor. Podemos tener por un lado suscripciones pagas de música, donde se paga una tarifa mensual y básicamente lo que tenemos es el derecho a usar cualquier tipo de música y efectos que están dentro de esa plataforma desde donde descargamos y desde donde tenemos nuestra sesión iniciada. Pero lo que yo les traigo hoy es una opción totalmente gratuita y que no está para nada mal en cuanto a la calidad del sonido y la plataforma de búsqueda. Y les estoy hablando de la Audio Library de YouTube. YouTube tiene su propia plataforma donde tiene un sector específicamente dedicado a la descarga libre de copyright para el uso de música en la plataforma de YouTube y en cualquiera de las plataformas de redes sociales que hoy en día estamos queriendo subir contenido. Esta plataforma se las voy a dejar en un link acá abajo para que ustedes puedan acceder. Todo es completamente gratuito y allí pueden buscar por género, por estado de ánimo, por ritmo, lo pueden buscar por un montón de cosas. Entonces es muy importante que se acostumbren a buscar para que tengan idea de cómo es que la música puede afectar en el video para mejor o para peor. Y además recuerden que muchas veces ustedes pueden subir contenido que tiene música con derechos de autor que no está liberado para el uso en su sesión. Es muy normal que les salten alarmas o les baneen el audio o les muteen los videos porque no tienen los derechos para usarlo. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Usar siempre música copyright free para que puedan tener el contenido libre para el uso que ustedes quieran sin tener ningún problema legal. Si algún día pueden llegar a monetizar el contenido en YouTube o inclusive en Instagram, todos esos videos que ustedes tienen que están violando los derechos de propiedad de autor de la música que ustedes están usando, todo eso recaudado va a ir a parar con justa razón a la persona que tiene los derechos de la canción. Entonces yo lo que les recomiendo es siempre que puedan y siempre que a ustedes les sirva, siempre que tenga que ver con el contenido que ustedes están generando, siempre traten de usar la música copyright free. Vamos a lo que está muy de moda hoy en día que es los videos de cocina. Lo que tenemos que buscar, lo que se conoce como R&B, son música con beats muy marcados. Es música muy tranquila, es una música que se usa mucho para comerciales y para cosas relacionadas con cocina. Así que bueno, espero que les haya servido. Este dato no es menor, no todo el mundo lo sabe, pero es muy importante saberlo sobre todo para no violar ninguna ley internacional de derecho de autor. Así que si les sirvió, si ustedes pudieron sacar jugo a este tip, denle like, suscríbanse y nos vemos en la próxima.